Bueno, sean bienvenidos todos el día de hoy al seminario del CKD. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Florencia Caraza. Ella es el huésped de la hermana República de Argentina, nos visita. La doctora Caraza realizó sus estudios de licenciatura en química en la Universidad Nacional de San Luis, que está en Santa Fe. No, en San Luis. Ah, en San Luis, la ciudad, en San Luis. Sí. En San Luis se llama. Y después, posteriormente, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Ahí mismo continuó estudios postdoctorales y también en el laboratorio nacional de Ucruich, en Estados Unidos. Posteriormente, también hizo postdoctorado en Alemania, en el Instituto Fritz Haber, que es parte de la Sociedad Max Planck en Berlín. Y, posteriormente, regresó a su país de origen a trabajar como investigador adjunto del grupo de Oiloquímica y Catálisis de Uquimitec, con ISEP, de la Universidad Nacional de Ucruich. Perfecto. Entonces, pues, tenemos una invitada con amplia experiencia en estos temas de catálisis. Y, pues, hoy nos va a hablar acerca de sus investigaciones y su área de especialidad. Entonces, pues, le dejo la palabra a la doctora. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias. Quisiera agradecer al doctor Sanera por su invitación a este seminario. Bueno, hoy vamos a hacer una revisión de lo que hice en mi último postdoctorado en Berlín, en Alemania, referido a química en superficies sobre catalizadores de heterogéneos modelo. Bueno, a esto quiero que presten atención, a esta palabra, ya que no van a haber resultados de catalizadores en polvo, como tal vez la mayoría de ustedes están más acostumbrados a ver, sino en superficies modelos que mimifican a los catalizadores reales. Y estos ponen la idea de ser aplicados a conversiones energéticas a partir de fuentes renovables. Entonces, ¿a qué me refiero con catalizadores de superficies modelo? Bueno, los experimentos que voy a mostrarles y a los que yo me dedico a hacer se encuentran de este lado de lo que se conoce el puente que une el área de ciencia en superficie con el área de catálisis real o en polvos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de catalizadores en polvo, nos encontramos en un ambiente de reacción, el cual es lo más lejos de puro en sus reactivos, sino que siempre estamos en presencia de contaminantes, de otros reactivos que pueden estar afectando a la superficie. Nos encontramos en presencia... No, 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 no. Nos encontramos en presencia de estructuras complejas, de fertilizador, de partículas polipristalinas y de alta área superficial. En cambio, del lado de ciencias de superficie, los estudios que nosotros hacemos se encuentran en un ambiente controlado y en un ultraalto vacío. Un ultraalto vacío se refiere a vacío en el orden de 10 a la menos 10 milibar. Y por lo tanto, nosotros sabemos perfectamente bien qué moléculas y cuántas moléculas están interaccionando con la superficie. Además, conocemos a la superficie perfectamente porque trabajamos sobre cristales o películas delgadas que están orientadas y exponen una cara determinada del material a estudiar. y el área superficial es baja. Ahora, ¿cómo hacemos para unir estos dos resultados? Por un lado, se puede tratar de unir las diferencias en materiales, por ejemplo, trabajando con nanopartículas con caras definidas, como son estos nanocubos. Esto es una forma de unir estos dos lados. Y la otra es tratando de unir lo que se conoce como el gas de presión por la diferencia del ambiente. Y esto se realiza utilizando distintos métodos que pueden trabajar tanto en un trato vacío como en presiones más cercanas a las reales de un bar. Mediante, ya pueden ser el Sun Frequency Generation, el infrarrojo usando un Photolastic Modulator, también, tal vez ustedes ya conocen, estudiados de XPS a altas presiones, o de STDM, por ejemplo, a presiones ambiente, o aún en líquido, en interfaces líquido-sol. ¿Cómo luce, bueno, en realidad esto es un esquema, no es una foto, pero cómo luce los experimentos que nosotros realizamos de esta forma, en Ciencias de Superficie? Lo que nosotros tenemos es una cámara de un trato vacío de acero inoxidable, a donde tenemos distintas técnicas que apuntan todas hacia el centro. Entonces, el centro de nuestro instrumento se encuentra en la muestra. Y desde los costados, desde arriba, vamos analizando con las distintas técnicas. Por ejemplo, en este caso, en esta cámara, yo puedo usar XPS, LID, que es difracción de electrones de baja energía, TPD, que es por espectroscopía de masas, y también tengo un cañón de iones para limpiar mis cristales. Todo esto es para preparar nuestras muestras, caracterizarlas, saber cómo está la superficie. O, por ejemplo, con el TPD, si uno dosifica un cierto opuesto y calienta la muestra, por las masas que desorben, uno puede saber cómo interaccionó con la superficie, cuáles fueron las reacciones de descomposición. Generalmente, la muestra está colgada al final de un transfer, que tiene un movimiento en X y Z, y a veces en angular también. Que lo que hace es posicionar la muestra enfrente a las distintas técnicas. Y, en este caso, se puede transferir la muestra a una celda de infrarrojo, la cual puede ser aislada del sistema ultra alto vacío, y así podemos estudiar al sistema en presiones reales. Esta celda puede ser llevada hasta un bar de presión. Y ahí, usando el fotoelástico modular, el modulator, podemos estudiar reacciones en el infrarrojo observando las vibraciones, las moléculas absorbidas, en el ambiente gaseoso que estamos usando. Bueno, en este caso, se hace uso del infrarrojo tanto en ultra alto vacío como a altas presiones, porque los fotones no tienen ningún problema en atravesar el camino gaseoso. Por ejemplo, para XPS, o para la difracción de electrones, ahí nos encontramos con problemas, y por eso estas técnicas son mucho más difíciles de ser usadas en presiones reales. Bueno, brevemente, un aval de lo que les voy a mostrar, de los resultados, por un lado, la química de superficies de la molécula de glicerol, que es un compuesto modelo de procesos catalíticos de conversión a partir de biomasa. Veremos entonces la interacción de glicerol con superficies metálicas como paladio y oro, y a su vez con óxido u oxígeno quimisorbido en ambos metales. También vamos a ver resultados de procesos catalíticos de activación y reducción de la molécula de dióxido de carbono, con una aplicación de disminuir la de la de la de la ambiente, ¿no? Para esto vamos a ver procesos de transferencia electrónica en interfaces metal-aiznato-metal, las cuales logran activar al CO2. Esto sobre partículas o manoplastas de oro que son bidimensionales y también en cristales de oro que han sido modificadas por la absorción de compuestos orgánicos. Y por último, y si es que tenemos tiempo, espero que sí, la interacción de hidrógeno, de la molécula de hidrógeno con el óxido de serio. Y vamos a, por ahí, ver si podemos discutir sobre el posible rol de especies subsuperficiales en reacciones de hidrogenación. Bueno, comenzando con el tema del licerol. El licerol es un polialcohol, un trialcohol, y es extensamente usado en la industria. En los cuarentas, cuando hubo un shortage de este compuesto, se propusieron nuevos métodos de síntesis, y luego, con el detenimiento de la producción de biodiesel, el licerol ahora pasa a ser un producto de desecho, porque en la reacción de producción de biodiesel se obtiene siempre un mol de licerol por cada tres moles de biodiesel. Entonces, ahora el precio del licerol cae y se debe buscar nuevas formas de desvalorizarlo, llevándolo a algo distinto. Hay varias reacciones propuestas, una de ellas es la obtención de propilín glicol, otras por oxidación a dihidroxacetona, a dihidroxacetona, a dihidroxacetona, a dihidroxacetona, como así también su completa descomposición a aceo hidrógeno, como para ser usado en síntesis de gas. Entonces, por eso, esa es la motivación de estudiar la interacción de glicerol con las distintas superficies. Aquí les voy a mostrar los resultados de glicerol sobre una superficie de paladio que tiene expuesta su cara 1-1-1, en el sabón. Primero que nada, veremos resultados de TPD, desorción térmica programada de dosificaciones de glicerol a temperaturas de 140 Kelvin, subambiente, sobre esta superficie, luego calentamos la muestra y observamos los productos que surgen de ahí para saber cómo se descomponen, cómo interaxona. Lo que en sí más se observa es masa 28 y 2 hidrógeno y CO. Por lo tanto, el paladio parece ser un buen sistema para descomponer completamente el glicerol en CO e hidrógeno, como ya ha sido propuesto por varios otros mentales. Sí se observa un poco de forma de ido que es característico por su masa 30. Pero no, pero solo son trazas en este caso. ¿Qué observamos en el infrarrojo? Que de esta forma, ahora en el TPD uno observa lo último, lo que sale de la muestra. En el infrarrojo uno está observando lo que está absorbido en el momento. Entonces siempre TPD e infrarrojo van juntos para entender los mecanismos de interacción de las moléculas con superficie. En este caso, en el... la molécula de glicerol, si observamos aquí el espectro negro, se parece bastante a este espectro más grandote que está disminuido en intensidad para que pueda entrar en la figura y es prácticamente igual. Por lo que dice que la molécula de glicerol cuando se absorbe a bajas temperaturas, a 150 Kelvin y hasta 190 Kelvin, no se rompe, sino que se absorbe como molécula de glicerol. Porque las vibraciones que uno observa, los modos vibracionales que uno observa son iguales a los de la... a los de un fin condensado de la molécula. Ahora, cuando comenzamos a calentar, vamos hacia arriba en los espectros, se empieza a ver, por ejemplo, un modo alrededor de 1730, centímetro de menos uno y también empezamos a perder esta banda gruesa en la zona de los boaches. A esto se refiere que puede ser que esté creándose un aldeído por la banda a 1730 y estamos perdiendo interacciones hidrógeno, el puente hidrógeno, que puede ser intra o intermoleculares. No se observan vibraciones paladio-oxidrito libres. Se piensa que posiblemente los enlaces carbono-oxígeno a oxígeno prevalecen en este caso. cuando se sigue calentando esta muestra de monedicerola, aquí nos encontramos en el mismo espectro anterior, arriba, a 270 Kelvin y superamos temperatura ambiente y nos encontramos que solo observamos CO absorbido en la superficie. hasta bueno, si sigo más arriba de esto ya no veo nada. ¿Por qué? Porque como vimos en el TPD solo desorbe CO a partir de arriba de temperatura ambiente. Si por el XPS vemos que queda un poquito de carbono residual y eso es importante tener en cuenta. No toda la molécula se descompone CO de hidrógeno sino que ensucia un poco la superficie. ¿Qué pasa ahora si agregamos oxígeno a esta superficie? Esto es para investigar posibles reacciones de oxidación como para tener nitroxia acetona, gliceral de hido y todos estos posibles productos para valorizar el glicedor. ¿Cómo hacemos para estudiar el oxígeno sobre el palladio? Bueno, ponemos nuestro cristal a la presión de oxígeno cercana a 5 por 10 o menos 8 milibar lo cual significa llenar la cámara a esta presión y en realidad que serían 500 Kelvin a una temperatura de 500 Kelvin se forma oxígeno quimisorbido sobre el palladio. Esto está súper estudiado y se sabe que un átomo de oxígeno se absorbe en una posición trifold entre tres átomos de palladio y en una distribución de esta forma lo cual nos da este patrón de difracción en el lío. Bueno, entonces ahora tenemos nuestra superficie con oxígeno quimisorbido y le vamos a poner glicerol encima y vamos a ver qué pasa. en el infrarrojo básicamente aquí está graficado incrementando la dosis de glicerol sobre la superficie y luego vemos con la temperatura. Entonces cuando comenzamos las primeras dosificaciones vemos una pequeña señal yo entiendo que es muy pequeña pero es una pequeña señal de OH libre oxígeno libre este oxígeno no está reaccionando interaccionando con nada más alrededor está libre y las señales de oxígeno de las moléculas en sí están corridas a menor weight number que las que veíamos cuando estaba cubierta todo el glicerol por lo que entendemos que algunos de estos reenlaces puente hidrógeno intramoleculares se están perdiendo y por ahí están prefiriendo acoplarse o interaccionar con los oxígenos de la superficie ahora lo que indica que la interacción de la molécula al tocar esta superficie es distinta y es como bastante obvio que sea así y lo que queremos es justamente entender cómo esto afecta luego su reacción su descomposición hay nuevas interacciones entre los oxígenos que están en la superficie o con los oxígenos mismos cuando aumentamos la temperatura nuevamente en general se ve CO que desorbe y ya veremos en el TPD también hidrógeno pero pero ahora la señal correspondiente al albedrido que se formaría se encuentra también corrida y se encuentra ahora mucho más finita lo cual indicaría que este albedrido está mucho más organizado o tal vez es un albedrido distinto del que se veía en el caso del parádeosol en el en el TPD como ya les dije se vuelve a ver CO es este barro fuerte e hidrógeno pero un poco menos de cantidad si no compara las monocapas y se ve más del albedrido en la masa trajenta y aquí se observa plenamente la señal de CO a temperaturas superiores a ambientes y que desorbe a aproximadamente 450 K ahora ¿por qué nos interesamos en la interacción de esta molécula con oro? se sabe que las nanopartículas de oro son buenas demuestran en una alta selentidad en la oxidación de alcoholes estamos en presencia de un alcohol lo queremos oxidar pues bueno vamos a estudiar entonces a lo oro cómo se comporta en este caso y ya ha sido estudiada esta reacción sobre todo en fase líquida por varios grupos en el mundo uno de ellos siendo el de Hatches en UK en presencia ellos vieron que en presencia de medio básico como solvente se ven más que nada ácidos y a menor basicidad se cambian los productos obtenidos a leídos también hay otros papers que dicen que la forma de estas nanopartículas afectan la oxidación de glicerol ellos hicieron estudios sobre nanopartículas de oro soportadas sobre carbono y encontraron distinta distribución de productos dependiendo si las nanopartículas tenían expuestas caras 1-1-1 o 1-0-0 y por último los estudios de Laura Prati los cuales ellos hacen estudios de oxidación de glicerol sobre aleaciones oro palario sobre carbono donde encontramos el aumento de la actividad de selectividad referido a composiciones específicas de esa aleación esta es la parte que a mi más me interesa la de las aleaciones pero igual antes de ir a las aleaciones tengo que entender al oro solo entonces lo que vamos a ver ahora son los resultados de la química de glicerol sobre el oro el oro solito el cual sabemos que es poco reactivo y por lo tanto es bastante aburrido el TPD solo solo se ve el glicerol desorbiendo no mucho más pero bueno es una buena forma de de tener un punto de de referencia para los los masas en el infrarrojo también solo se ve glicerol la molestia de glicerol desorbida y a medida la temperatura desorbe y no queda nada no se ensucia no pasa nada pero si se ven diferencias en las intensidades de las de las vibraciones respecto de la monocapa que uno forma con el glicerol sobre el paladio a temperaturas bajas por ejemplo en la relación de estos dos picos que son los correspondientes a los estiramientos de los grupos H2 y también un par de otras diferencias en esta zona olvidé mencionarles que en el infrarrojo que yo hago sobre los cristales de infrarrojo por reflexión la luz llega al detector luego de haber sido reflejada en un ángulo prácticamente rasante y los modos vibracionales que se detectan en este caso son solo los que están perpendiculares a la superficie o que tienen una componente perpendicular a la superficie los que estén acostados o que sean paralelos no los observamos entonces haciendo uso de esa regla de selección es que nosotros entendemos que la molécula está interaccionando distinto que en el caso del paladio sin embargo la molécula se acerca igual a unas moléculas de glicerol con sus ciertas interacciones intermoleculares intramoleculares pero cuando toca la superficie está mucho menos lejana a su geometría como si fuese en la fase gaseosa que en el caso del paladio en el cual rompe alguna de esas energías intra e intermoleculares para poder interaccionar más fuertemente con el paladio acá no lo voy a mostrar pero hemos hecho cálculos de BFT y de dinámica molecular que demuestran eso como la molécula se reacomoda dependiendo del cristal con el que está interaccionando pero bueno como queda aburrido entonces le ponemos oxígeno a ver si hace algo y como le ponemos oxígeno al oro es difícil entonces sobre todo el ultralto vacío entonces lo que hacemos es crear oxígeno atómico exponemos de nuevo el cristal a una temperatura dada del cristal y a una presión presión dada al oxígeno en la cámara pero ahora con un filamento a altas temperaturas que está enfrente de la muestra y eso hace que se atomice el oxígeno y se absorba en el oxígeno acá lo que muestro son efectos de de XPS para la zona del oxígeno 1S el oro 4F y desorción de oxígeno por TPD y solo es para que demostrar que hemos caracterizado completamente la formación o vamos a llamarlo la deposición de oxígeno sobre esta superficie de oro 1-1-1 no sé todavía no está claro las distintas fases por las que atraviesa el oro cuando interacciona con el oxígeno pero nosotros nos vamos a quedar en una zona que creemos que es bastante segura que es la de bajo cubrimiento de oxígeno en el cual seguramente el oxígeno está aquí misorbido al oro y de esa forma vamos a tratar de compararlos con fracciones de oxidación reales sobre partículas de oro donde sabemos que el cubrimiento del oxígeno es bajo ¿por qué digo esto? porque bueno en los últimos años ha habido bastantes críticas a a a esos tipos de óxido y qué tipo realmente de estructuras tienen ni que si son oro o dos oxígeno o tres hay como mucho mucha crítica entonces preferimos basarnos en 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 resultados que venía a ser con poco cubrimiento vendríamos a estar en esta zona de oxígeno que cubre la superficie menos de del 15% de la superficie bueno ¿qué observamos ahora? en el infrarrojo observamos cambios cuando dosificamos sobre esta superficie de oxígeno oro observamos algunos cambios no voy a ir en detalle a través de ellos pero observamos cambios por ejemplo en la zona de los baches ya no es tan bien definida sino que hasta podemos decir que hay dos picos al principio es decir que la molécula está interaccionando por un lado y por el otro y al final bueno sí se parece como siempre a medida que incrementamos las dosis y llegamos a la monocamma se parece más al glicerol normal y en el TPD vemos ahora sí un poco de masa 44 con masa 30 ya más cercano a casi 300 Kelvin no sé si recordarán pero el glicerol solo la molécula absorbe cerca de 250 y todo ahí en cambio ahora tenemos ciertas otras señales a temperaturas un poquito más altas y lo cual podría ser indicación de aleído algún tipo de aleído cuando vemos en el en el infrarrojo a medida que aumenta la temperatura y en este caso he hecho un par de trucos acá para poder distinguir estas señales porque son señales muy pequeñas si observan las en las intensidades lo que yo hago es comienzo con la molécula de glicerol dosificada sobre la superficie de oxígeno oro y cuando caliento lo que hago ahora es trabajar restándole el espectro anterior en vez de basarlo en el espectro limpio del comienzo porque así puedo ver las diferencias mejor entonces vemos picos positivos y picos negativos los positivos indicarían las especies que se van y los negativos las especies que aparecen lo que vemos es que ya a 180 Kelvin comenzamos a ver un pico correspondiente al aldeído y llegando a 230 todavía este pico aparece aún más mientras que vamos perdiendo las señales correspondientes a la molécula que se va todo esto indicaría que la presencia de oxígeno en el oro lo hace más activo y podemos comenzar a oxidar al glicerol entonces las conclusiones de esta sección es que bueno el glicerol como interacciona con el panadio casi completamente se rompe se descompone el hidrógeno con algunas trazas de adherido cuando cuando hay oxígeno quilosolido presente ese aldeído puede ser otro aldeído o haber un poco más y disminuye la cantidad de hidrógeno y de CO ah y también en este caso se ensucia mucho menos porque el oxígeno se hace cargo de que no quede tanto carbón en la superficie en el bueno en este caso sería oro es una interacción muy débil el glicerol con el oro y desorbe molecularmente sin romperse por debajo de temperatura ambiente cuando lo logramos poner oxígeno ahí observamos la producción de moléculas ya sea ácido o aldeído los estudios a futuro incluyen aleaciones oro-paladio películas de óxido de serie y oro-paladio y las mismas aleaciones ahora sobre el soporte modelo que sería la serie bueno paso al segundo tema que es la activación y reducción de dióxido de carbono sobre los clúster bidimensionales cargados negativamente no sé si esto lo habías puesto antes ahora nos vamos a enterar de que se trata perdón en este caso la parte de energética estaría relacionada con el uso del glicerol que es un producto de desecho prácticamente en la elaboración de biodiesel y ha valorizado esa es la parte en la cual se aprovecharía o se mejoraría el círculo de energía y es una fuente esto parte de fuentes renovables de biomasa de esta producción ¿no es el petróleo que tiene el hidrógeno puro o también? digamos para este tipo de valorización de glicerol se plantean todos los usos que sean posibles si se le puede romper el hidrógeno y usarlo después como síntesis gas a eso para hacer metanol y otras cosas o si se puede oxidar a leídos o ácidos que luego sean usados en otras industrias el tema es no tirar el glicerol porque ya tiene un precio bajísimo en centavos en física siempre se usa mucho factores de conversión o eficiencia para definir la razón de conversión en qué beneficios o tiene por ejemplo en óptica de eficiencia cuántica por cuánta luz cuántos electrones en física no hay algún término similar para que puedan evaluar todos esos procesos catalíticos sí 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 seguramente los hay pero no los no los tengo acá hay muchos reviews luego vamos a ver de nuevo otra cita o si no me paso la cita en la cual justamente se hace este tipo de comparaciones entre los distintos procesos las eficiencias y todo bueno para esta para este caso lo que queremos lo que planteamos es el uso de la molécula de dióxido de carbono activarla de alguna forma sabemos que la que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero más importante se ha intentado extraerlo de la atmósfera utilizarlo de alguna forma y así poder obtener productos químicos de mayor valor agregado pero hay un problema muy específico con la molécula de CO2 la molécula de CO2 es neutra y para activarla uno necesita darle electrón un electrón cuando uno le da un electrón a la molécula logra que se que se doble y que se forme lo que se conoce como el bent CO2 y eso cuesta aproximadamente 0.6 de electron este radical aniónico que se forma por la adquisición de un electrón es meta estable respecto de la liberación del electrón y tiene un tiempo de vida media de unos milisegundos lo cual es bastante aquí se muestra un diagrama de energía potencial de la molécula de CO2 la energía total cuando está lineal neutro y la energía cuando está doblado que adquirió un electrón tiene que ver con ¿podría llamarse transis? ¿o son los los transis? no porque transis sería más un doblamento de la molécula pero no porque le haya engrasado un electrón sino porque bueno la energía transis es la ubicación de las partes que componen a la molécula en este caso al ingresar un electrón a un orbital de la molécula hace que se doble porque justamente hay un electrón de más y los electrones no quieren estar juntos ¿no? le sigo muy rápidamente y entonces se doble pero de esa forma uno puede ingresar o puede hacerlo más reactivo esto esto fue un review de hace varios años del profesor Freund quien fue mi advisor el director del instituto donde hice mi segundo postdoc en Alemania y él me pidió que bueno me interesaron un poco en estos temas los cuales la verdad que son súper interesantes entonces comencé a hacer unos experimentos con su gente pero bueno estas dos slides que voy a mostrar no son experimentos míos pero hacen la explicación de de los experimentos que voy a mostrar bueno aquí se re si uno necesita si uno necesita transferir electrones ellos han preparado ya en el pasado ciertas superficies modelos sistemas modelos en donde pueden transferir electrones a nanopartículas de oro los dos tipos de formas de hacer esto son una teniendo un cristal de un metal donde se crece una película de óxido que sería el aislante pero tiene que ser una película finita de óxido cuando digo finita de dos tres monocapas del óxido y arriba de esa película se deposita el oro la otra forma es usando óxidos dopados en este caso es óxido de calcio dopado con manganesos si estoy segura si y donde pueden ser cristales pueden ser películas de 40 50 monocapas y arriba se ponen las partículas de oro ellos lo que observan es que cuando hay transferencia de electrones ya sea desde el metal acá a través de la película finita o por estar dopado el oro adquiere una forma bidimensional aplastadita le llaman los panqueques ¿no? los panqueques en cambio cuando no hay transferencia de electrones ya sea porque esto es un grueso o porque no está dopado el óxido se forman nanopartículas tridimensionales entonces ellos ven cómo cambia la forma de nanopartículas y ahora vamos a ver en qué afecta esto luego a la molécula de CO2 mediante esta propiedad de transferencia electrónica también se ha estudiado en el pasado que esta formación de las primeras bidimensionales que es debida a la transferencia electrónica hace que todo el borde de esta nanopartícula esté cargado negativamente así que haya más electrones acumulados todo alrededor del perímetro de la nanopartícula y acá vemos por ejemplo estas son todas imágenes de STM microscopía electrónica y perdón scanning microscope tunneling microscope y aquí se ve cómo a distintos voltajes se distingue la densidad electrónica en los alrededores de la partícula bien ¿de qué nos sirve esto? ellos pusieron moléculas de CO2 en estos panqueques que en este caso son los los crecidos sobre las películas finas de óxido de magnesio sobre la plata y ellos observan que las moléculas de CO2 se absorben en el perímetro entonces bueno queremos saber si esto es si ustedes creen que son moléculas de CO2 ahora les voy a demostrar que sí y pero querían saber si habrían logrado tomar el electrón o no porque por ahí está nomás la sorbida fisisorbida entonces ahí es donde entro yo en el sistema y hago los estudios de infrarrojo sobre estos sistemas en este caso como verán las señales son ínfimas estos experimentos son bastante difíciles y por eso el ruido en un espectro porque estoy observando apenas unas moléculas absorbidas sobre apenas unos clúster dentro de la superficie que ya de por sí tiene una baja área de superficie lo que observamos en el caso de el fin finito de óxido de magnesio es que se absorbe el CO2 y se activa se forma el vent CO2 doblado por adquisición de electrones cuando se absorbe en lo que se llaman los defectos del óxido de magnesio que son tramas de electrones ahí eso ya es típico del óxido de magnesio tiene una cierta cantidad entre 2 y 7% de estos defectos entonces siempre se va a formar una cierta cantidad de esta activación del CO2 y lo comprobamos usando distintos isótopos de dióxido de carbono para ver cómo se corría esta banda y también marcamos la superficie la crecimos con oxígeno 18 y vemos que la banda del CO2 no se corre en absoluto por lo tanto el oxígeno de la superficie no está teniendo en cuenta y no es carbonato ahora qué pasa cuando tenemos el oro cuando tenemos el oro también observamos otras moléculas que se absorben es decir también es el CO2 que se absorbe pero en este caso lo que proponemos y hemos publicado es que las señales que observamos cercanas a 1400 y a 1220 corresponden a especies oxonato que son dos moléculas de CO2 que interaccionan entre sí con la adquisición de dos electrones para formar dicho compuesto usamos también isótopos en todos los casos y lo que sí quiero remarcar es que las especies carboxilato que veíamos en el óxido de magnesio son totalmente ciegas a estas otras es decir ellas van a los defectos del óxido de magnesio se absorben ahí interaccionan pero no saben lo que está pasando en las partículas de oro y eso es porque estas que son las señales sobre el óxido de magnesio nunca cambian nunca las se mueven ni en intensidad ni en posición en realidad eso la verdad es que no lo no lo sabemos y no hemos logrado tampoco hacer los cálculos para que nos ayuden sí sabemos que tiene que estar en alguna de estas posiciones para que me dé una señal por el tema de la de las reglas de selección del infrarrojo del aire por reflexión pero es verdad que no no sabemos si está así el radiocarbono o a través de un oxígeno y otro con el magnesio es posible que haya que hacer más experimentos o que la teoría nos ayude un poco con eso porque las leyes interaccionan diferentes con los oxígenos con el carbono y el carbono o por ahí habría que ver a la superficie habría que ver si la superficie es la que se cobre por interaccionar ya sea con un oxígeno con un carbono en el caso este me parece que no si la molécula logra posicionarse en la misma forma y adquirir la misma cantidad de carga electrónica debería ser igual en la semana bien obviamente que los cálculos computacionales siempre son de gran ayuda y la gente de Finlandia del grupo de Hannum Hackingen ellos hicieron los cálculos de la formación de estas especies obsolatos que son dos moléculas de CO2 que adquirieron dos electrones con un con un par de átomos de oro como siempre es decir la teoría en esto se ve muy restringida la cantidad de átomos que puede usar pero usando dos átomos de oro encuentro que los compuestos de oxalato presentarían vibraciones en esta zona las cuales son casi las mismas iguales a las que nosotros observamos en el infrarrojo ahora ¿cuál es la estabilidad térmica de estas especies de soledad? porque bueno ya las vimos las observamos le podemos meter electrones ahora ¿qué les pasa? si las caliento o si uno quisiese hacerlas traccionadas o algo por el otro si nosotros calentamos esta superficie lo que vemos yo creo que no pueden ser los números aquí esta es la dosis de saturación de CO2 a menos 50 grados centígrados esa es la temperatura a la cual dosifico el CO2 y en las cuales vemos las especies oxalatos y las especies carbotricadas en el óxido y en las partículas de oro cuando caliento el sistema lo que voy viendo es que voy perdiendo las de que están en el óxido de magnesio ¿no? es decir esas son las menos estables uno podría decir y cuando supero temperatura ambiente observo que las especies de oxalato todavía están ahí son estables a temperatura ambiente y es más han cambiado un poco de forma por ahí se ve un reordenado o algo y recién llegando a los 90 o 100 grados centígrados es cuando se comienzan a absorber y por TPD lo que uno ve es el caso del negro es en el óxido de magnesio y el caso del rojo es en el oro uno ve que entonces en el óxido de magnesio absorben las especies carboxilato y en el caso del oro a temperaturas cercanas ambiente un poco más arriba comienzan a absorber el CO2 esto es más al 44 y eso es todo lo que se observa y la superficie queda completamente limpia no le queda nada pegado esto podría ser un resumen de lo que hemos observado que es que la absorción del CO2 sobre el óxido de magnesio es capaz de adquirir un electrón en las trampas aquí lo colocamos en un verdecito a la molécula de CO2 y activarse en el óxido de magnesio y de absorber luego molecularmente volver a la fase gaseosa en el caso del óxido y en el caso de las nanopartículas de oro dos moléculas de CO2 se activan formando entonces lo que son los oxalatos por la adquisición de dos electrones que luego cuando calentamos desorbe nuevamente el CO2 a la fase gaseosa y en principio los dos electrones deberían volver a un sistema pero hubo otra cosa dentro de este sistema que nos llamó mucho la atención es muy importante remarcar que como vimos recién la absorción y la absorción térmica repetitiva de la molécula de las especies de CO2 activadas es totalmente reversible lo cual es buenísimo no estamos modificando el sistema podría llamarse un catalizador modelo ideal pero ¿qué pasa? cuando superamos una cierta temperatura que es de 200 grados centígrados ya no podemos volver a absorber de la misma forma las moléculas de CO2 sobre el oro si sobre el óxido del magnesio aquí es a medida que aumentamos la temperatura de calentamiento del sistema acá es 180 acá es 400 y volvemos a redosificar CO2 las moléculas de oxalato se pueden volver a formar pero una vez superados los 200 grados ya no las podemos formar más ¿no son por la impresión de las partículas o no son? no sabíamos y tuvimos bastante tiempo discutiendolo y para cómo el STM se había roto y bueno no podíamos tomar las imágenes por otros estudios que yo hice con XPS y otros estudios de absorción de CO de otro postdoc anterior a mí teníamos la idea de que en realidad más que nucleación lo que estaba ocurriendo podía haber un poco de nucleación pero más que nada era que estaba perdiendo la forma 2D que había un cruce de barrera de energía en el cual la nanoparticular se hacía el 3D es decir que luego los 200 grados ya no estábamos en forma planar sino en una forma más de nanoparticular 3D como y entonces ahí otra persona del mismo grupo nuestro pero que se había mudado a Austria le pidió a su estudiante que hiciera unos estudios de STM en su sistema y ellos encuentran eso que calentando el sistema esto es gole depositado a 77 Kelvin calentado a 343 en lo cual se observa bien estos parquequitos a 400 todavía está y empieza a haber algunos cambios y a 500 ya se forman las partículas 3D pero hay un poco de nucleación también esa energía es importante dependiendo de que tan lejos estén va a tirar más de una o la otra dependiendo del cubrimiento entonces concluyendo esta sección se demostró la activación de CO2 sobre películas delgadas del óxido debido a la transferencia de electrones y sobre los nanoclusters bidimensionales y conformación de los oxalatos se identificaron las especies perboxilatos sobre el óxido y de los oxalatos sobre las nanopartículas y si el sistema no es calentado más arriba o centurado es completamente reversible dentro de esta misma área y esta parte la voy a pasar mucho más rápido porque me gustaría llegar a la última cooperamos también colaboramos también con gente de 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 Pensilvania que ellos estaban interesados también en la activación de la molécula de óxido de carbono pero ahora sobre sustratos de oro 1-1-1-1-1-0-0 modificados por compuestos orgánicos ellos lo que hacen es dosifican esta molécula Pireg 4-fenil diisocinal que forma Aceite a la guitar Us y se va uniendo entre sí es decir se absorbe aplastadito y se va uniendo entre sí por un átomo de oro lo levanta de la superficie a ese mismo átomo se le une otra molécula de estas que con el otro final del cianuro se absorbe a otro levanta otro átomo de oro y así se forman cadenas cadenas que son en toda la superficie se observan son súper estables a temperatura ambiente y hasta creo que 200 lados en día entonces ellos lo que intentaron hacer es activar a la molécula de CO2 ahora sobre estos átomos de oro que son los que están uniendo a las cadenas a las moléculas que forman la cadena ¿por qué? porque se sabe que los electrones van a ir a través de la cadena porque van a pasar a través del anillo del cénico ellos sacaron unas imágenes preciosas la de los microscopios fabulosos que tienen ellos ven que la molécula de CO2 se absorbe sobre el átomo de oro y que se activa adquiriendo el electrón las moléculas que están hacia afuera de esa activación no no son son moléculas neutras de CO2 y hasta forman estructuras bidimensionales con distintas formaciones ya sea hexagonales o cuadradas ahora lo que estamos viendo acá son puntos luminosos entonces ellos justamente nos buscan como colaboración para hacerla parte de caracterizaciones petroscópicas porque no es fácil publicar una figura y decir que estas que estas las cosas son CO2 ¿no? entonces es donde tomámoslo a nosotros para hacer la caracterización de espectroscópicos por infrarrojo XPS y TPD rápidamente les voy a contar entonces lo que hacemos es trabajar con cubrimientos altos de estas cadenas de PDI o bajo alto y bajo luego que las formamos estas estas moléculas tienen señales características en el infrarrojo luego que las formamos le absorbemos el CO2 y vemos ¿qué vemos? y entonces detectamos pequeñas señales debidas a el CO2 activado que ha adquirido el electrón en en forma de carboxilato pero con su con su doble enlace a uno de los oxígenos libre esa sería la señal que estamos observando en ambos casos y dependiendo si estamos en alto o en bajo cubrimiento de las cadenas observamos especies fisisorvidas en este caso es una sola señal en alto cubrimiento y en bajo cubrimiento varias señales las cuales pudimos unir con lo que ellos ven entonces acá de las moléculas de CO2 activadas y las moléculas neutras fisisorvidas a los costados y en distintas estructuras ya sea las cuadradas o las hexagonales también hicimos bueno por XPS en el XPS también vemos dos señales según si está fisisorvido o quimisorvido y según si estamos en bajo cubrimiento o en alto cubrimiento también en la en la señal de de carbono tanto la señal de oxígeno como la señal de carbono y por TPD esto en resumen hemos logrado identificar en este caso las especies activadas y también la fisisorvida este proyecto busca a la a a extraer CO2 sería fisisorvida desde la amofra y activarlo sobre MOVS en las moléculas orgánicas frameworks bueno y no sé a ver cómo estoy con el tiempo pues ya me gustaría ir muy rápidamente a través de este último tema que espero que les cause mucho interés ya que sé que en el grupo del Dr. Zanella se trabaja mucho sobre la serie y bueno yo mis intereses sobre la serie también estoy muy interesada en este sistema pero creo que esto es algo importante a tener en cuenta ¿de dónde surge todo esto? en realidad esto surge volvemos a glicerol ahora cuando estaba estudiando glicerol hay una de las reacciones que es la de deshidratación y luego hidrogenación de glicerol para obtener propilenglicol el 1,2 el 1,3 acá hay una linda cita sobre una preguntada esta persona ha hecho un buen review de estas reacciones esto puede ocurrir a través de dos caminos formando estos compuestos intermediarios o estos se cree que el que más se da vamos a decir es este camino a través del intermediario acetónico yo estaba interesada en estudiar las reacciones de glicerol y compararlas en los estudios de ultra alto vacío con los de alta presión pero ¿qué pasa? el glicerol es muy difícil de trabajar a la alta presión es como que ya pasas directo a la fase líquida entonces visto que no podía trabajar con alta presión decidí comenzar a estudiar desde acá esta reacción y bueno vamos a estudiar el acetol cómo se hidrogena a propinía en glicor y ¿dónde lo vamos a estudiar? lo vamos a estudiar sobre el oro sobre el paladio sobre aleaciones y vemos vemos qué pasa porque la serie en sí confío que lo único que va a hacer es deshidratar a la molécula como que va a formar parte de eso capaz que forme parte también como en el borde de las partículas capaz que ahí tenga también muchos pero para esto fui a hacer unos experimentos a Berkeley a California al sincrotron y hicimos estudiar en el paladio hicimos en el bucteño y en el último día empezamos a hacer sobre la serie ¿por qué? porque necesito una referencia es decir en la serie no pasa nada entonces necesito ver cómo lo usan la serie para poder después sustraernos el resultado y resulta que en lo último decidimos poner el hidrógeno y la molécula reacciona la molécula se hidrogena o por lo menos perdemos la señal del carbonilo y se ponen la señal de un alcohol entonces de golpe la serie está haciendo lo que no quería quisiera porque yo la quería como referencia pero bueno se observa una reducción del grupo alveído entonces yo vuelvo a bueno esto es una foto de Berkeley en Bodenbridge visto desde la bahía de Berkeley visto desde Berkeley desde arriba yo vuelvo a a Berlín entonces mi jefe me pregunta como me he ido con los experimentos en Berkeley y le comento que había visto esto raro y que no entendía bien qué pasaba entonces ahí él me dice que él estaba interesado en eso porque había habido ya hace unos años la proposición de que la serie podía ser usada como hidrogenador bueno entonces comencé comenzamos a hacer estudios sobre este sistema interacción del hidrógeno con la serie la serie los films que usó de serie son se crecen por evaporación de serie de serie en oxígeno y se pueden crecer tan gruesos como uno quiera pero ya a las 8 10 uno se detiene porque empieza a perder orden sino y la forma de trabajar con con de comparar con con óxido de serie estequiométrico o reducido es hay varias formas de reducir a esos films en este caso lo que usamos es que a un óxido de serie estequiométrico que luce con estas señales de XPS del serie 3D se lo calienda a 1000 Kelvin por ciertos tiempos y pierde oxígeno entonces se forman las vacancias y uno comienza a ver las señales de serie 3+. Estos líneos son sólo para demostrar que son films ordenados a esto nosotros le dosificamos hidrógeno y a altas presiones ya no ya no a un trato vacío sino que uso el sistema de fotoelástico de letra y lo hago a altas presiones en el infrarrojo y lo que observamos esto es con deuterio bueno para que no se nos mezcle con agua con lo que sea que haya un herramienta lo que observamos es que a temperaturas altas y a un milivar en realidad no logramos observar las especies oxígeno si lo dosificamos como atómico es decir también usando un filamento que rompa la molécula de hidrógeno si observamos las especies OD entonces ahí hay un tema con las energías de rompimiento de la molécula a ciertas presiones y ciertas temperaturas cuando lo hacemos a 300 Kelvin ya sea en el óxido yo sé que ustedes no llegan a hablar de ahí este geométrico o reducido a 10 milivar si observamos las especies OD es decir que se está rompiendo la molécula y estamos observando la formación de oxígeno los cálculos por supuesto nos ayudaron están muy bien y nos dicen que en realidad se están absorbiendo en serie que está reducida que serían tres más bueno esto es una foto de Berlín seguramente Omar la reconoce desde el Oberbaumroker en Berlín es el Spreng el Spreng Spreng entonces todavía ese resultado no nos dicen nada de dónde está el hidrógeno porque nosotros estamos nosotros en el TPD después vemos el hidrógeno absorbiendo alta temperatura entonces ¿dónde está ese hidrógeno? entonces surge la pregunta de si ese hidrógeno en vez de estar en la superficie se está metiendo adentro ya hay varios óxidos que ha sido comprobado que el hidrógeno se logra meter adentro del seno del óxido entonces me envía a Japón a hacer estos experimentos a un acelerador de neutrones tú querías pasión porque en Berlín en Berlín tiene un acelerador hay en Berlín en Berlín y en Berlín está ahí pero en este caso bueno esta es una de las pocas técnicas que puede observar al hidrógeno el hidrógeno en realidad es de los más difíciles de detectar dentro de las especies atómicas de bien entonces trabajé en colaboraciones con Marcus Wilde y Katsukiuki Fukutani allí en los cuales voy a ir muy rápido con esto lo que ellos hacen es disparar átomos de nitrógeno 15 a las muestras que si tienen hidrógeno adentro o en la superficie por reacción nuclear forman carbono y liberan radiación alfa y gamma entonces acá está el acelerador acá sugiere el hidrógeno el cual entra a la cámara ultravioleta vacía donde está la muestra y acá está el detector gamma acá se ve más la parte de la cámara y uno detecta entonces cuanta más gamma radiación gamma detecte más hidrógeno hay ¿y dónde? porque eso es importante uno puede detectar la cantidad pero ¿dónde se encuentra? bueno dependiendo de la energía de resonancia a donde D en el espectro si da a esta energía es en la superficie pero si entra un poquito más a ver acá es en la superficie pero si entra un poquito más ¿qué pasa? se va frenando el átomo de nitrógeno y por lo tanto da en otra energía se detecta ¿cómo luce? si uno ve un pico totalmente simétrico es porque está todo en la superficie si uno ve un poco más de intensidad hace mayores energías es porque está más adentro esa es la forma de evaluar y lo estoy diciendo muy resumido de estos experimentos entonces si está en la superficie se ve por aquí si está más adentro se ve en este otro lugar lo que nosotros vemos dosificando el hidrógeno a a un milibar en esta cámara que para colmo no tenía reactorcito de alta presión así que metíamos toda la cámara en el hidrógeno ya sea en la serie estequiométrica o en la serie reducida lo que vemos es que en la estequiométrica solo se absorbe en la superficie lo cual indicaría que solo forma auxilio pero cuando estamos en la presencia de la reducida se ve una una cola hacia adentro lo cual se debe a que hay hidrógeno adentro del del material la teoría nos ayudó un poco en este caso si tal vez ustedes sabrán que para el rompimiento de la molécula de hidrógeno a través de los últimos años ha habido varios papers tratando en la parte teórica tratando de esto y se plantea mecanismo heterolítico o u homolítico de disociación el heterolítico perdón vamos a hablar el homolítico significa que hay un solo estado de transición en donde el hidrógeno se forma de los dos hidrógenos en el estado final siempre es dos hidrógenos y dos átomos de serio tres más en el heterolítico el cambio pasa a través de un estado metastable que es de serio hidrógeno y bueno aquí estamos en las barreras vemos que en realidad el heterolítico es por un poquito más fácil de ser llevado a cabo que el homolítico y si uno plantea un diagrama de fases para los restados del M1 al M4 se ven que a mayor temperatura esto aumenta la facilidad en la que puedas lo que creemos que pasa es que cuando se encuentra en el M3 ahí es cuando el hidrógeno y esto también está dentro del paper lo invito a leer hay una energía una barrera energética para el hidrógeno meterse adentro que baja el golpe es como que baja pero hay que estar en la presión correcta digamos entre temperatura y presión correcta para que esto ocurra bueno foto de otro puente en Tokio es como que tengo algo con los puentes para este tema no sé por qué ahora tendría que buscar uno en México pero no sé si encontrar luego de dos años y medio de que estuvimos con esto publicamos estos resultados recientemente el año pasado en un JAX donde demostramos la presencia entonces de hidrógeno en el volumen del material y también quiero decir que hubo otro grupo en Oak Ridge con el cual hablé cuando bueno hice mi postdoc ahí que ellos también detectaron por técnicas de neutrones la presencia de hidrógeno en sus nanorods o nanobarras y un poco los nanocubos también es decir no somos los únicos pero sí haciéndolo desde el punto de vista de la eficiencia de superficie donde analizamos paso a paso el sereno tiene un problema ¿verdad? ¿cómo? es que era la rama y entonces es interesante si yo lo punto de la rama ¿verdad? ¿verdad? no es algo totalmente nuevo pero sí algo que uno debería tener en cuenta porque cuando hace las reducciones y las hace alta temperatura bueno no importa se va el oxígeno ya está forma agua pero cuando uno está en esta región de temperaturas medias bajas hay que tener en cuenta la posibilidad de que el material esté absorbiendo hidrógeno bueno ya finalizamos ahora no quisiera no voy a nombrarlos para todos estas son todas las personas que han hecho han formado parte de estos trabajos que he mostrado ya sea desde desde Fritz o mis colaboradores en Finlandia para la parte de teoría estas son la gente que hacen los STM estos para las las academias con los CO2 ah Pittsburgh no en Finlandia otros teóricos para la parte de Glicerol y estos son los teóricos que hicieron una parte de hidrógeno en la serie este es un estudiante de doctorado que ahora tomó la posta en el instrumento de infrarrojo en Berlín y a la cual fui a entrenar el año pasado junto con la doctora Yahweh y ellos son los que están trabajando en el tema de la serie y por supuesto a los fondos de la Rasplank y de la Fundación y para terminar muchas gracias a todos y los dejo con esta sí dice que solo el amor puede despertar en nosotros la comprensión y la bondad es algo que está en memoria de Gero Capstone de la ¿qué implicación tendría que el hidrógeno estuviera más metido en el óxido de serio en las reacciones de hidropenación en qué les ayudaría esa y luego la segunda cuando usaron la activación del óxido de serio no perdón cuando usaron cuando estudiaron la activación del CO2 ¿por qué utilizaron el óxido de magnesio? bien comenzando con la de la serie no está claro si en realidad estas especies de hidrógeno ayudarían o molestarían o no harían nada en las reacciones de hidrogenación esto es lo que esta nueva estudiante doctoral y por lo que comenzaron a estudiar la reacción de hidrogenación que en realidad despertó este interés es la reacción de semi-hidrogenación de acetileno a etileno que ya se comprobó en polvos de óxido de serio que se da con alta selectividad y agilidad lo que se piensa o lo que al menos el profesor Froentz piensa es que siempre hay una reserva de hidrógeno cercano a la superficie en la subsuperficie donde en realidad no es el hidrógeno que llega se rompe y reacciona con la molécula a hidrogenar sino que en realidad son hidrógenos desde adentro que están en la subsuperficie y porque ellos hicieron ya estudios de hidrogenación creo que de butadieno o algún compuesto similar sobre paladio 1-1-1 y también fueron a venir a Japón y todo y ellos comprobaron de que eran hidrógenos subsuperficial no sé si será lo mismo la serie pero es una de las proposiciones lo otro también es en el paper este de cdw de obrich donde también observan hidrógeno adentro del volumen de la serie ellos ven que hay una cierta actividad que cambia con la molécula de oxígeno formando peróxidos y superoxos cuando hay hidrógeno adentro es un solo resultado que muestran en la supporting information pero da a pensar que en realidad ellos van a apuntar hacia ese lado ahora que en realidad el hidrógeno afecta por ese lado y bueno respecto a la activación sobre el óxido de magnesio en realidad fue porque ese era el sistema modelo que estaban estudiando ahí hacía años hacía como 7 o 8 años que llevaban estudiando el óxido de magnesio el óxido de calcio dopado por su transferencia electrónica y todo eso fue más como uy justo esta molécula necesita electrones y tenemos un sistema que da electrones probamos y bueno se dio muy bien si habrá otra no lo sé porque creo que la transferencia electrónica depende mucho ahí de cómo el metal con el óxido están interagiendo sus bandas y bueno no estoy segura si otros sistemas funcionarían igual si el óxido de magnesio simplemente cumple la función de ser finito y estar ahí o no y además bueno tener los electrones atrapados como que también algo iba a dar seguro con el CO2 ¿alguna otra pregunta? bueno pues en nuestra agradecemos gracias Gracias.